Una nueva oportunidad ha tenido el oyente de RCN en Colombia y en el mundo de seguir las incidencias de 11 corredores, 11 ciclistas, 11 hombres colombianos que decidieron enfrentar uno de los retos más importantes del ciclismo del mundo y ha sido esta vuelta a España. Ya lo he dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a repetir. Yo creo que el ciclismo colombiano en la actualidad es un ciclismo referencia, un ciclismo de una enorme potencialidad, un futuro exuberante, un presente exuberante y un futuro impredecible por la cantidad y calidad de corredores que han venido a engrosar esa generación que desde el 2010 estamos disfrutando. El aficionado al ciclismo en Colombia, el dirigente, el patrocinador, el periodista puede estar preparado o debe prepararse precisamente para seguir disfrutando esta generación porque no solamente son los que han llegado ya o los que ya se han consagrado sino igualmente los que van a llegar y los que están llegando. El talento está ahí, se necesitan oportunidades. Esto equivale a que se necesitan también patrocinadores en nuestro país, patrocinadores en los equipos élite y en los equipos jóvenes porque no todo es aquí a Europa. Europa está a 10.000 kilómetros y aquí un grupo de privilegiados son los que están aquí. Pueden ser 20, pueden ser 30, pero en Colombia populan cientos y miles de jóvenes y de niños, hombres y mujeres queriendo ser ciclistas. Y a lo mejor también dotados de un talento tan especial y tan grande para ser ciclistas como los que han tenido ya el privilegio y las que han tenido el privilegio de estar aquí, de competir aquí o en Estados Unidos o en la China o donde sea. Entonces, tenemos futuro, esto es tal vez lo más importante y lo mejor que uno puede decir. Hay futuro. Otra cosa sería estar aquí ocupando los últimos lugares, no figurando absolutamente para nada, siendo comparsa, pero yo creo... Y los resultados dicen todo lo contrario, ¿no? Nuestros ciclistas son ciclistas referencias, son ciclistas de altísimo nivel, son ciclistas que merecen todo el respeto y consideración de sus rivales, son ciclistas que han ganado un puesto en el lote internacional, que han ganado la capitanía de poderosísimos equipos. El ciclismo colombiano está siendo observado y hoy sí que es fácil observar y saber inmediatamente los resultados de la clásica de Fusagasugá, de la de Ana Poima, del clásico RCN, de todo al minuto. Se saben los resultados y quien figure allí, quien gane allí, pues obviamente que estará en el radar de entrenadores, de managers, de patrocinadores, en fin, del ciclismo internacional. Aquí nos queda como lección el aprender a que no siempre se gana así. Ayer estuviésemos en el podio, en los últimos fueron solamente necesarios 40 kilómetros para perder la camiseta blanca y para perder un puesto en el podio. Pero el deporte es así, el ciclismo es así, había que esperar a que terminara la etapa de ayer y a que terminara hoy para valorar y saber exactamente el resultado. Nos vamos eminentemente satisfechos, como si hubiésemos sido campeones. Entonces, yo he aprendido a lo largo del tiempo y de los años que ya tengo de experiencia que aquí hay que valorar no solamente el famoso primero y segundo y tercero, sino que hay muchas otras cosas que nos merecen exactamente el análisis y el valor y por eso no siempre estamos de acuerdo con quienes solamente miran si no fue primero, fracasó, fracasó. Sí, así de sencillo. No, yo no creo en eso. Yo creo, por ejemplo, que una medalla de plata y una de bronce en los ojos olímpicos tienen un valor enorme, ser finalista en los Juegos Olímpicos tienen un valor extraordinario, no solamente fue la medalla, ¿no? Y así, muchísimas otras cosas. Entonces, me voy con la enorme satisfacción de haber acompañado un grupo de ciclistas colombianos que han dejado en alto la bandera, que han respondido por su prestigio y por el ciclismo colombiano, que nos han enseñado que lo que tenemos es presente y futuro, porque si venimos con Egan Bernal de ganar el Tour de Francia y ratificamos aquí ese mismo potencial y ese mismo poderío, así no hayamos ganado la Vuelta a España, pues igual, el ciclismo colombiano sigue siendo grande. Aquí nadie ha dicho que el ciclismo colombiano fracasó, que el ciclismo colombiano no funciona, que el ciclismo colombiano no sirve, que el ciclismo colombiano se acabó, que Nairo Quintana se acabó, que el otro también se acabó. Eso pasa solamente por la imaginación, por la mente de los pobres de espíritu, de los pequeños de corazón. Esto hay que mirarlo con generosidad, como tiene que ser, valorar lo nuestro, evaluar lo nuestro, tanto aquí como allá. Allá en Colombia tenemos que aprender a evaluar y a valorar nuestro calendario, nuestras carreras, nuestras organizaciones, porque esa es la oportunidad que inicialmente buscan y encuentran todos esos chicos y chicas a los cuales ya me refería y que lo que están requiriendo es precisamente cada día más y más apoyo y más y más oportunidades. Pues me voy orgulloso como salí de París, así mismo voy a salir de Madrid por haber integrado un equipo. Yo soy el privilegiado que está aquí, que tiene la fortuna de estar cerca de nuestros corredores, cerca del mundo del ciclismo, de compartirlo, de gozarlo, de sufrirlo, a veces que hay que sufrirlo. Me encanta mojarme con los ciclistas, sentir las altas temperaturas de los ciclistas, viajar lo que viajan los ciclistas, pero hago parte de un equipo, de un equipo de auténticos profesionales, de hombres que aman tanto o más el ciclismo como lo amo yo. Rodrigo Vázquez, Fernández Cardona, dos extraordinarios y magníficos narradores y locutores, hombres que han acumulado también toda la experiencia posible para contar, para relatar las historias, hermosísimas muchas, trágicas otras, difíciles otras que solamente depara el ciclismo. Y mis compañeros, a Icardo Torres, lo mismo que Héctor Palau, Jairo Chávez, Agustín Martínez. Entonces, integramos un equipo con el cual, precisamente, RCN le presenta al país y al mundo lo que es el deporte del ciclismo. Lo hemos narrado todo, lo hemos seguido todo, horas enteras de transmisión, cientos de horas de transmisión aquí. Y gracias, pues obviamente también al apoyo comercial de las empresas que creen en el ciclismo colombiano, en sus eventos y obviamente en el micrófono del ciclismo colombiano, que es el de RCN. ¡Gracias!